Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos al videoblog de Ángel Metropolitano. Bueno, estamos de vacaciones, así que estamos grabándolo desde la bea isla de Cozumel. En el pasado, en el idioma ruso, había un término despectivo para las personas que no son tomadas en serio, bufón de guisantes. Sin una investigación filológica, no está claro por qué guisante, tal vez porque a una mención del rey de guisantes, los bufones estaban tradicionalmente bajo control de los reyes. Hoy en día, otro apodo despectivo es más popular, un payaso. La vida que nos rodea, incluso en las áreas más serias como la política y la ciencia, recuerda cada vez más a la paesada. Y mirando a los políticos haciendo declaraciones o proponiendo leyes, uno de alguna manera no se atreve a llamarlos bufones, sino payasos. El hecho es que hay una diferencia importante entre un bufón y un payaso. De hecho, son dos conceptos diamétricamente opuestos. El campo de acción de bufón es una especie de intelectualidad. La esencia de la bufonada es una paradoja comprensible para una mente sutil que hace imposible objetar el contenido literal de la repetición. Los bufones formaban parte del corte de las personas nobles. A veces eran representantes de la nobleza derrotada por el conquistador. Y en el mundo cristiano, el bufón vestía como un demonio de infierno tradicional, gorra con cascabeles cuyas tres colas estaban asociadas a llamas, calzas rojas, etc. En otras palabras, la bufonada era de naturaleza infernal. Algo totalmente distinto es un payaso. Un payaso opera en un espacio de pura tontería, risa, refleja. Y su modo es operante es dosimensional. Por ejemplo, deslizarse sobre una cáscara de plátano, recibir una bofitada en la cara para que el polvo se enrolle como una columna, o lo típico en Green Wallet, un pastel de manzana en la cara acompañada por las carcajadas de un público idiotizado. Cuando pensamos en un payaso, un clown, pensamos en un peroto, Pedro Lino, un personaje de la comedia italiana, máscara secundaria de la comedia del arte del siglo XVI, cuya personalidad se atribuía al cómico Giuseppe Girattoni en el siglo XVII. Charlie Chaplin trató de expiar la payasana, diéndole una apariencia de filósofo en filosofía humanista, supuestamente una persona humilde, conmovedora, etc. Para ser honesto, a mi gusto no funcionó. Chaplin no sacó a su héroe del pantano de la risa de fleja. El último bufón tradicional fue Karl Radek bajo Stalin. Radek era un revolucionario comunista polaco de origen judío. Militó en distintas organizaciones marxistas, polacas, alemanas, rusas, siendo miembro de la internacional comunista, pero su bufonada era ya del signo contrario. No una burla encubierta del patrón o sea Stalin, sino una sofisticada humillación ante él. Radek retrató la agonía mental de Zinovier, quien fue llevado a la ejecuación para la diversión de un círculo estrecho de sádicos. Sin embargo, Khrushchev ya era un payaso puro, bailando sobre la mesa ante la mirada atónita de los invitados de honor y la actitud adicional su en Nikituska. Fue todo el payaso golpear el atril con el zapato en la ONU. Hablarla en televisión nacional con el presidente de la granja colectiva sobre la vida, su desprecio a los verdaderos artistas, etc. Y la vida occidental moderna, que incluye a Rusia, se ha degradado muchísimo como matriz civilizatoria desde la época de Khrushchev. El clown arrasó casi sin restricciones en toda la esfera pública. Kennedy y De Gaulle son inimaginables hoy en día. Y los rostros sin sentido se están colando por todos lados. Macron, Biden, Trudeau, Scholz, sin hablar de un sinfín de imitadores pobres, de payasos verdaderos como Zelensky o Boris Johnson. Y Rusia es la vanguardia infernal del experimento occidental, como siempre. Aquí la payasada continúa de una forma particularmente grosera, sin ideas propias, la TV político rusa, eso sí, antes del 24 de febrero. Ha copiado y pegado lo más atroz de la TV occidental, televisión occidental, sobre todo los programas de talk show, el degrado suropolítico estadounidense. El público no se ríe, sino que, por así decirlo, busca comprender los acontecimientos. Perdido ya está el reflejo de la lisa. Y lo más triste de las payasadas es el punto, digamos, más bajo de la caída. Esas son las payasas femeninas. Una mujer en el papel de una idiota cómica, se ve repugnante, tipo Liz Truss, la secretaria de Estado de Gran Britania, o su homóloga alemana, Alelena Baerbock. Es absurdo, estúpido del payaso, el contraste con el satanismo sutilmente inteligente de los bufonios es un presagio del colapso de la matriz civilizatoria y planetaria. Y así la antigüedad tardía pasó de la bufonada de Nyerón a la payasada de Helio Gábalo. Y al convertirse el emperador tomó el nombre de Marco Aurelio Antonio Augusto. Y esto le sigue el fin de la historia. El san ruso Pedro el Grande, también el payaso, aunque valoró las bufonadas, bromista, divertido, los epítetos más populares de su tiempo. Y los historiadores, realmente, no entienden que Pedro el Grande, el europeísta, no abrió el capítulo de los Romanov, sino que, por el contrario, cerró el capítulo anterior a los Romanov. La era de Catalina I, la Catalina II, la Grande, o sea, entre 1725 y 1798, simplemente borró todo lo que quedó del Pedro el Grande y los Ruriks, la verdadera dinastía en la historia de Rusia que gobernaba el país durante 21 generaciones. Y ahora estamos nadando en el espacio más jovial, en una payasada agresiva y sin sentido. Blogueros idiotas que informan las redes sociales que van al baño, presidentes que van dando un pletón de mano al espacio vacío, opositores de izquierda que piden una unión de pueblos cristianos blancos, patriotas que transmiten sobre los transhumanoides del futuro. Todo este jarabot, o sea, baile redondo ruso antiguo y de rostros imbéciles, termina con la primera campanada del reloj dando a la medianoche. Y os recuerdo que siempre es más oscuro justo antes de amanecer. Yo, Daniel Sturin, muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima.